hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal frank solutions en esta ocasión traigo un tutorial sobre cómo podemos cambiar el método de pago de la página pago store puesto a que no nos aparece paypal nos aparece que se va a comprar por algo llamado safetti play pero antes que nada me gustaría que si no estás suscrito a este canal te suscribas y formes parte de esa gran familia y así mismo que actives la campanita para recibir información futura te aseguro que más de algún vídeo te ha de interesar iniciamos antes de continuar con este tutorial quiero agradecerle a los miembros del canal a esos nuevos integrantes de esta gran familia muchas gracias por el aporte que están realizando ese granito de arena a esta gran comunidad de igual manera te invito a que si tienes alguna duda comentario o sugerencia lo puedes dejar abajito en la cajita de los comentarios y de igual manera me puedes apoyar como creador de contenido por medio de paypal ya entrándole de lleno con este tutorial como ustedes pueden observar en la página de pago esto la página oficial de garena para poder recargar diamantes por medio de ahí tenemos nuevas opciones de pago bueno yo aquí he seleccionado 100 diamantes o sea he entrado con lo que es mi red social de facebook pero tengo nuevo método de pago tanto pues por vía en efectivo y cuenta bancaria o sea muchas veces nosotros cuando compramos solamente ponemos el correo la contraseña de paypal y listo ya pues se ha comprado y lo malo de esto de estas nuevas opciones es que nosotros pues a veces no encontramos cómo poder comprar por medio de paypal y sucede lo siguiente cuando nosotros seleccionamos lo que es cualquier de estos métodos pues más que todo 100 300 y 500 diamantes no sale al precio correcto más aún así observen subió hasta 20 que sales prácticamente o sea para las personas que vendemos diamantes esto es pues lamentable porque no hay ganancia sea si nosotros vendemos a 12 oa 10 actuales o pues ahí sí para los que se la rifan con 15 pero miren ya esto nada más para el banco y para nosotros no hay nada solución aquí la solución es demasiado fácil como podemos hacer para que aparezca el paypal es sencillo le daremos clic donde dice garena bueno yo lo voy a enseñar tanto desde un dispositivo como también pues la computadora y nosotros nada más al darle clic aquí en la parte superior donde aparece garena entonces esto lo que hace es que pues estaremos en lo que es la selección del juego y en la parte superior derecha aparece guatemala le damos clic aquí bajamos donde dice resto de la tan lo mismo desde pues nuestro celular y automáticamente ya hemos regresado le daremos free fire bueno aquí seleccionamos lo que es los diamantes que vamos a recargar y le damos proceder al pago y eso es todo entonces nosotros podemos cambiar directamente de nuestro país de guatemala si te da también el mismo problema a ti o en méxico lo que sea puedes seleccionar resto de la tan y ya estarás para pagar lo que es por medio de paypal como ustedes pueden observar aquí aparece paypal entonces esto ha sido todo ustedes nada más le dan continuar agregan el correo su contraseña se debita lo normal del saldo y listo calixto que la lucha embucha ok chicos hasta aquí ha llegado este tutorial fácil y sencillo si te ha gustado este vídeo te invito a darle like a suscribirte y activar esa campanita y ser parte de esta gran familia si tienes alguna duda o sugerencia lo puedes dejar abajito en la cajita de comentarios nos vemos a la próxima un abrazo a la distancia adiós y 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